muy buenas a todos chicos y chicas estamos en otro video del canal yo iba a hacer un video con él pero hoy salió squeak y tenía y tenía de aquí la marca 45 a la marca 65 cajas y las estaba abriendo para que me saliera squeak a ver si había una oportunidad y yo me quedé muy triste pero en la marca 65 había una mega caja y vi un 6 o sea yo dije bueno una mega caja la voy a abrir rápido porque sé que no me va a salir nada y seguramente ya estarán viendo ese uno en brawlers porque como saben yo ya tengo todos los gadgets no me puede salir o no se van bueno pues estoy muy feliz tal vez no sé squeak pero al menos es y aquí hay unos puntos de fuerza que no sé si dárselos a ruf para irlo maxiando ya me faltan 10 puntos de fuerza para tener maxiada a Jackie así que ya no se los voy a dar y no la han nerfado, esta habilidad es la de la cigareta y si está rango 1 me voy a tocar contra bots y ya voy a seguir subiendo videos aunque sea uno al día voy a intentar subir dos pero si solo se subo uno es porque no pude grabar el otro y ok veamos aquí se acaba un poco pero bueno es que su vida está ahora según está muy rota porque hace que los que están, los raulas salidos que están al lado de él le van subiendo de 30 en 30 de vida o sea no curando, por ejemplo un negar con 3000 de vida que se queda de coronel Ross le va subiendo 3030 y así y así y podría estar tan roto que podría subir a un negar con 10.000 de... no le suben 10.000 de vida sin ningún cubito en showdown aunque ya entré en partida no me va a subir copas pero al menos no me encontraré a bots es un ricochet y dispara dos blasters y cada uno hace 500 si ves los dos hace 1000 bueno ahí ya se me hicieron pobre Piper mírenla pobrecita su casa es demasiado cerca pobrecita se va a morir ya me ya no me lo ¿qué es eso? ahí estoy jugando a todas las paredes no me produce Y lo mejor es que como yo soy bueno con los brawlers, todo brawler nuevo que consigo lo subo a rango 15. Cuando suba a rusa a rango 15 tendrá otra mega caja y voy a hacer un video ya por fin jugando con Ems, que no le he traído al canal y abriendo la caja. Estoy seguro que no me va a salir nada, conseguí a Ross porque subió mi probabilidad de brawler. Me encanta su voz, miren, mega caja, subió la probabilidad, ahí de, por ejemplo, el mítico antes era 0,1672, ahora es 0,2. Ay no, es que con mis 92 gemas ahí, déjenme abajo en los comentarios, ¿qué voy a hacer? Comprarme la skin de Barchi Villana cuando llegue junio, espérame a la siguiente temporada que llegue a la marca 62 para comprarme ese brawler. Y lo mejor es, y bueno, en parte como que me salió Squid porque Squid es de la parte de la Fuerza Star y el Coronel Ross es el líder de la Fuerza Star. Según Squid que es como con mutante que salió y la munición que lanza en realidad son las pelotas del juguete del Coronel Ross. Ok, y allí vamos a entrar en partida, no, pero ya le voy a dar el 6, y 8 en el día 6, ya le voy a dar el 6. Hoy sí ya tenemos una toma más fácil de la encima, y no hay que ver el 6. Según ellos rebotan más y le van los ojos al rebotar. Miren, ya no hay que ver el 7, ya le van los ojos al rebotar. A ver, es que... A ver, es que... Mi novio dijo que tengo poca bienvenida. A ver, otro estudo Totalmente ¿Qué pasa? Porque ahora ya me... Porque cuando salió estudo no me salía en estudo Y ahora me salen en estudo por todas partes Toman caminos separados A ver si tu de doce me va a salir en estudo A ver si no No de doce no Me enseñó un último ato Si apenas salió tres partidas Bueno Les voy a enseñar esto en unos Osos Vamos a poner Este que se llama ascenso Lo que más me impresiona es que Aunque también Estaba chido que me saliera Abel de Croma La De 30 en 30 A ver si de la vez A ver A ver ¿Saben que voy a hacer? si pongo el nombre así que voy a hacer un pequeño corte me puse chache porque lo que vamos a hacer es voy a dar los spawns también los enemigos para que ellos no salgan y recojan las gemas y así se acabe la partida vamos a poner un teletransporte aquí y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!